¿Me escuchás vos? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien. Yo te escucho, pero no te veo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvieron la semana pasada con lo del Raba Branco? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué emoción sintieron cuando lo escucharon? ¿Alguna me quiere compartir? Sí, Sari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Les estaba preguntando si alguna me quiere compartir alguna sensación, alguna reflexión de la semana pasada. ¿Tres? ¿Dónde estás? ¿Tres? ¿Tres? Si no, vamos a empezar a trabajar. ¿Dalia, la bella, mi mamá? Bueno, bienvenidas a todas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar, por participar. ¿De ver? ¿Dalia? Está hablando la mamá del Raba, te está saludando. A ver, estoy buscándola. A ver, espera. ¿Dalia? Eso tres. No, no la veo. ¿Dalia? ¿Dalia, mamá? No la veo. Está en pantalla, Dalia. Dice Miriam. Dice Miriam abajo. Ahí está, bienvenidas. Sí, ahora sí, bienvenidas. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que pide. Un placer tenerla con nosotros. Es un río. La verdad que Baruj Hashem, todo el mundo pidió por mí. Muy bien, qué lindo. Muchas gracias por todo. Lía Inara, Baruj Hashem, por favor, un placer. La quiero felicitar realmente por todos sus hijos, por los que conozco especialmente el Raba. Es nuestro guía espiritual. ¿Qué le puedo decir? Sin palabras. Su nuetina, su hija Miriam. Toda la familia, bien por todos. Y ofrece que solo ve alegrías de todos, si Dios quiere. Mira, bien, gracias. Muchas gracias, la verdad que sí. Me decís así a las lágrimas. Emociono. Y la verdad que con mucho orgullo realmente. Con mucho orgullo. La verdad que sí. Es la que fila de toda mamá. Ayer me hizo olvidar todo lo que sufrió. No sé. Es grande, no sé. La verdad. Se la ve muy bien y le agradezco muchísimo que esté hoy acá con nosotras. Ojalá que de lo que hablemos le sea también a usted de valor. Y a ver si podemos poner algún resultado bueno para este año. De algún logro, ¿no? No hay edad para que no se propongan otras cosas, nuevos objetivos, nuevos proyectos. Así que, bueno, bienvenidas. Bienvenidas a todas. Miriam, gracias por volver a sumarte. Bienvenida a vos también que estuviste con este virus que nos tiene a todos tan mal. La verdad es que, bueno, yo no soy moraz y que no puedo decir que este sea un shiur de refuashlema, pero creo que es el deseo de todas. Y creo que, bueno, que todas estamos movilizadas por amigas, por gente conocida, llegada, que está con esto del virus. Y, bueno, cada una en su tefilá, en su amasado individual. Seguro que estamos todas pidiendo para refuashlema de todos. Bueno, vamos a arrancar un poquitito con el tema de hoy, ¿sí? Y lo que les quiero decir es que la vez que viene, si Dios quiere, va a ser el último shiur de este año. El último zoom de este año. Y la invitación que a mí se me ocurrió es que todas ustedes que vienen trabajando desde marzo, o las que estuvieron una vez, dos veces, tres veces, no importa cuántas veces se pudieron sumar, seguramente alguna de todas las distinciones que estuvimos trabajando les sirvió en algún momento, les fue de utilidad, les fue de valor. Y me gustaría que cada una diga un minutito, dos minutitos, tres minutitos de reflexión, ¿sí? No que sea, bueno, gracias, bueno, gracias, no. Quiero que sea un momento de reflexión, que cada una traiga lo que aprendió, lo que les sirvió, lo que la movilizó, por ejemplo, a hacer alguna acción que por ahí estaba trabada, de cualquiera de los temas que trabajamos en cualquiera de todos los zoom. Por supuesto que me pueden hablar por privado y me pueden pedir que las ayude, o que les recuerde cómo fue el tema, o les puedo mandar la conversación, la que no tenga Instagram o la que no esté en el YouTube del Knis, pero bueno, la idea sería poder hacer un cierre entre todas, de valoración, de aprendizaje, de aquellos conceptos que estuvimos trabajando y que nos ayudaron en algún momento, así sea para una declaración del sí y del no, que sea para administración del tiempo, algo que tenga que ver con la exigencia versus la excelencia, lo que sea de lo que estuvimos trabajando, de que estamos a veces en piloto automático, cada una puede elegir un tema, me gustaría que me lo manden por WhatsApp, así podemos hacer un cierre entre todas y que sea algo que sume para todas y que sea de valor. Se los vuelvo a comentar igual antes de cerrar. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Habíamos hablado en el último Zoom mucho el tema de los malos entendidos en relación al prójimo. Malos entendidos quiere decir que situaciones que, por ejemplo, dijimos, uy, pero yo ya esto ya lo viví, yo ya lo hablé, esto ya me pasó en otra oportunidad. Y también situaciones que yo le dije, pero yo quise decir otra cosa, interpretó mal el otro. Y también dijimos que nosotras nos tenemos que, de alguna manera, hacer responsables del tema y no decir, yo lo quise decir de otra manera, sino buscar la forma de que el otro me entienda, de que el otro me interprete, interprete, y que va a tener que ver con que a veces yo no tomo registro, no tomo conciencia de lo que yo estoy diciendo, o la forma que me estoy comunicando, y que generan el otro una determinada situación, o un determinado rechazo, por ahí en algún momento, o una resistencia, o yo veo que no me interpreta, o que no tengo llegada. Entonces dijimos que vamos a revisar quién estoy siendo yo, cómo estoy comunicando con el otro. Voy a tomar unos minutitos para hacer como un repaso cortito de lo que es la conversación con el otro, para poder abordar y llegar a lo que es la comunicación con el otro. Que en realidad, podríamos decir al revés, primero tendríamos que haber hablado de la comunicación interna con nosotras mismas, para poder comunicar al de afuera. Pero yo lo traje no ingenuamente de esta manera, porque quería que hoy también trabajemos todas aquellas cuestiones que nos vayamos preparando en este Jode Yerul, para poder preparar metas, objetivos, diseñar cuáles son aquellas cosas que nosotras queremos lograr en este momento. Entonces, vamos a mirar un flyer, que sí, lo habíamos visto la vez pasada, lo voy a volver a poner, que tiene que ver con esto de la comunicación. Y que dice, ¿cómo puedo yo cambiar al otro? ¿De qué manera yo estoy provocando ese comportamiento? ¿Sí? Entonces, dijimos que nosotras no podemos cambiar al otro, justamente. Es decir, que es una fantasía, una ilusión nuestra. Es decir, si el otro fuera diferente, seguro que no hubiese habido este malentendido. Si el otro actuaría diferente, no hubiese pasado lo que pasó. Y si el otro no me hubiese dicho lo que me dijo, no hubiésemos llegado a donde llegamos. Dijimos que eso es una ilusión, que eso es una fantasía, y que nosotras trabajamos sobre nosotras. El otro es otro, y que el otro, en todo caso, o pida su coaching, o lo hable con alguien, o lo que fuere. Pero nosotras vamos a hacernos responsables de esto que es, ¿cómo yo estoy comunicando al otro? También dijimos, también dijimos, que cuando nosotras queremos, de alguna manera, tener certezas, queremos tener la tranquilidad de que nos digan sí o no, o sí, sí, seguro te veo tal día. Y como que nos cuesta tolerar la no certeza o la incertidumbre, que de hecho creo que fue uno de los primeros Zoom que trabajamos en el inicio, ¿sí? De cómo tolerar la incertidumbre, cuando ninguna de nosotras se imaginaba que íbamos a estar tantos meses encerradas, entre comillas, ¿no? Con estos idas y venidas de lo que es la pandemia. Entonces, tenemos que empezar a tolerar estos quizás, veo, te contesto, ¿sí? Esto es lo que habíamos conversado el otro día. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a lo que sería una conversación con nosotras mismas. Un segundo. Acá. Esta no, perdón, ¿eh? Aquello que es una conversación con nosotras mismas, o sea, qué nos decimos, cómo nos decimos, y decimos que es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Porque es la conversación que tenemos con nosotras, y va a tener que ver con qué sensaciones tenemos, ¿sí? En general, con todos los sentidos. Un segundo que no las veo, no veo ninguna ahora, no sé qué toqué. Perdón, chicas. Ok. Entonces, dijimos que esta conversación que tenemos con nosotras mismas, ¿sí? Vamos a tratar de pensar con todos los sentidos, o sea, ¿qué me digo? ¿Cómo me digo? ¿Para qué me digo lo que me estoy diciendo? Y vamos a tratar, ¿sí? De pensar que, esto también lo hablamos cuando hablamos del lenguaje corporal, que nosotras, a nivel corporal, a nivel cuerpo, también muchas veces estamos en lo que llamábamos la vez pasada el piloto automático, que dejamos por ahí de comer, salteamos una comida, dormimos mal, y ignoramos esta cosa de escuchar a nuestro cuerpo. Pero también dijimos que hay suficiente, ¿sí? Suficiente información de médicos, y que se sabe, que está comprobado, que cuando nosotras no escuchamos nuestro cuerpo, tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar esa factura, y lo hablamos también con exigencia versus excelencia. Entonces, tenemos que tomar conciencia, entonces, de todo esto, de qué me digo, cómo me digo, y también dejar de esperar en el otro. Siempre me pongo en primera persona, y en última instancia, revisar cuando yo hablo conmigo misma, si la forma en que me comunico con vos, si la forma en que te explico algo, o te digo algo, por ahí, genera en vos algo que no es lo que yo quiero. Entonces, en vez de poner en el otro aquello que para mí puede ser algo, digamos, o sea, de culparte a vos por tal cosa, sino hacerme responsable yo, y revisar que por ahí hay algo mío, de como yo me estoy comunicando con vos, que te hace ponerte de una determinada manera, o responderme a mí de otra manera. Y dejar de soñar esta cosa, esta ilusión que tenemos de que el otro cambie, porque el otro no va a cambiar, y habíamos visto este flight, que se los vuelvo a poner rapidito, donde uno cree en una fantasía que va a cambiar al otro, que si el otro fuera diferente, entonces no pasaría el malentendido y que todo iría bien, y que el otro debería de cambiar su manera de actuar. Volvemos nosotras a hacernos responsables de esto que, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Si hay alguna pregunta, les pido por favor, casi todas están con las cámaras apagadas, así que no veo las caras de nadie, no sé si me están siguiendo, ¿no? Marí, decime si vamos bien, si se escucha, perfecto, gracias. Bueno, gracias, gracias chicas, la que pueda prendan las cámaras, no me molesta que estén haciendo cualquier cosa, pero así les veo la expresión, si me entienden o no, gracias René, gracias. Bueno, entonces, hoy les tengo una pregunta que va a llevar a empezar a pensar, a que empecemos a pensarnos desde otro lugar, ¿sí? La pregunta que les quiero hacer para que empecemos a despertar el tema de hoy es, ¿qué querés? ¿Qué querés? Habíamos hablado en alguna oportunidad, que decir lo que quiero es muy distinto de decir lo que no quiero. Porque cuando yo tengo que decir lo que quiero, a veces me cuesta mucho más que decir lo que no me gusta o lo que no quiero. Bueno, entonces, si tienen ganas de escribirlo en un papelito para ustedes, no es para mí. ¿Qué les viene a la mente de avisar? ¿Qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué me viene a la mente, sí? ¿Qué me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? Y les quiero decir algo, todas y todos las personas en este mundo hacemos cosas todo el tiempo. Por ejemplo, nos tomamos un colectivo, estamos viajando en un tren, estamos tomándonos un avión, para algo, porque hay algo que nos está movilizando, hay algo que nos está llevando a actuar de determinada manera, porque hay algo que yo quiero. Si, por ejemplo, me estoy lleno a Israel porque quiero ir a ver a mi abuela. Si, por ejemplo, estoy agarrando el auto porque me quiero ir a comprar algo a otro lado. Entonces, esto mismo que hacemos, que parece una pavada para el coaching y para la PNL, habla de que todo lo que nosotras hacemos tiene una intención, y que nosotras podemos ayudar a esa intención, direccionando nuestros objetivos, nuestras metas, que de eso voy a hablar más tarde. ¿Sí? Me voy a tener que extender porque, bueno, si no terminamos hoy, lo terminaremos la semana que viene, porque quiero ir de a poco para que vayamos adquiriendo estos conceptos. Entonces, todos tenemos un objetivo, ¿sí? Cuando comemos es porque tenemos hambre, cuando dormimos es porque estamos cansadas, y esto, que son cosas cotidianas, que nos parecen pavadas, se manejan de la misma manera para cuando yo tengo una meta o un objetivo más grande. Desde preparar una cena de Shabbat hasta emprender una carrera, acompañar a un hijo en un determinado proceso, lo que sea, empezar un curso de yoga, lo que sea que yo vaya a hacer, requiere de un pensamiento que me va a llevar a hacer determinadas acciones. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué querés? Esta pregunta, ¿sí? Es el para qué. El para qué. Cuando vos, ¿sí? Podés, de alguna manera, decir qué es lo que querés, estás abriendo un espacio a todo lo que soñás, a todo lo que deseás, a todo aquello que te parece de valor para tu crecimiento, para tu futuro. Y yo les pido que en esta instancia donde estamos diciendo qué querés, no se achiquen, que no pongan algo chiquitito, porque después para recalcular tenemos tiempo. y después... Dalia, yo te escucho muy mal, no sé si les chapas para todas. Sí, se cortó un poco. Corta, se corta. Sí, se corta. Se te corta. Se corta, Dalia. Sí, se corta. Se corta. No escucho nada. No escucho y tampoco la veo a la señora Dalia. Dalia. No se te escucha, no se te escucha. Te veo ahora, pero no te escucho. Está muteada. Ahí está. ¿Ahí volvimos? Sí, hay dos, Dalia. La imagen no todavía. Yo no te veo, Dalia. Se ve perfecto. No, no, ahí sí. Ahí, ahí. ¿Ahí está? Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, nos perdimos. ¿Se perdió mucho? No sé hasta dónde se escuchó. ¿Se escuchó que dije el qué quiero y que traten de registrar y de escribir lo que quieren, lo primero que se viene a la mente? No, no, no. Y eso lo escuché. No. ¿Qué fue lo último que se escuchó? A ver, perdón. No, es que quizás a cada una se le cortó en otro momento. Retrocede. Bueno, voy a retroceder. El último minuto y medio. Retrocede un cachipito. Retrocede un cachipito. Lo que yo digo es que cuando yo les tiro esta pregunta de qué querés, nos remite, ¿sí? A lo primero que te viene a la mente tiene que ver con que tener claro todo lo que yo quiero en cualquier orden, en cualquier nivel de la vida. Pero que piensen lo primero y lo escriban para ustedes, no para mí. Para que tengan en claro qué es lo que queremos y que lo que quiero no es lo mismo que decir lo que no quiero. ¿Se entiende? Entonces, tratar de escribir, ¿sí? Lo que dije de las calles, los aviones, de que la gente, ¿eso sí se escuchó? De que la gente siempre está queriendo algo, que se mueve, se traslada, porque hay algo que las motoriza. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo digo ¿qué quiero y para qué lo quiero? ¿Y con quién quiero lo que yo quiero para este año? Empezar a pensar qué implica para cada una de ustedes yo quiero tal cosa, a mí me gustaría tal otra cosa. Entonces, puede tener que ver con posesiones materiales, puede tener que ver con habilidades. ¿para este año o para metas más largas también? ¿Para este año o para metas más largas también? Yo diría cada una para donde quiera desarrollarse y potenciarse. Yo lo pensé para este Jode Gelul pensado para este año que viene. Pero, cada una para lo que quiere. Sari, si vos tenés un proyecto que es un poco más global, para de acá cinco años también está buenísimo. Y después, más adelante, en la conversación vamos a ver cómo fraccionarlo. ¿Está bien? Pero cada una para lo que quiere. Puede ser como les decía, para algo que quieran mejorar una relación personal con alguna persona. Puede ser lo que busques en relación a algo de estudio, alguna capacitación, algún entrenamiento que tengas ganas de hacer en algún área que lo venís postergando. Puede ser alguien que esté en un trabajo y que quiera un ascenso, que quiera cambiar de trabajo o que quiera cambiar el tema de su salario. Vamos a ver todos los objetivos que te vengan a la mente, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Esto es ahora para poder empezar a pensar este tema. El tema de hoy básicamente tiene que ver con los resultados. Entonces, cuando queremos trabajar todo lo que son los resultados, es importante saber qué es un resultado. Y para yo saber lo que es un resultado, antes de llegar a eso, yo tengo que saber lo que quiero. ¿Se entiende? Lo más específico que puedo. Lo más específico que puedo. ¿Por qué? Habíamos dicho en un momento, ¿sí? Hace un tiempo atrás lo dijimos y lo vuelvo a decir para la gente que por ahí no estuvo, es el tema de hoy, así que lo... Una buena idea no es nada más y nada menos que una buena idea. No es un objetivo. Un objetivo es cuando yo lo puedo escribir, diseñar, cuando puedo accionar, cuando puedo medir en el tiempo que ese objetivo se cumplió. Lo tengo que ir como pasando por ese embudo, ¿sí? Y tratar de que yo lo pueda cuantificar, que yo pueda después revisar que lo cumplí. Y los resultados tienen que ver con eso, tiene que ver con las consecuencias, ¿sí? Que van a suceder en mi vida de modo privado y también en el mundo. Porque todo lo que cada una de nosotras haga de modo privado va a generar una consecuencia en el resto de la población, del mundo, de mi queilá, de mi familia, de mis amigos. Depende de lo que se trata y esto va a tener que ver con aquello en general, en general en la vida. Les quiero contar algo, un ejemplo mío que me pasó. Que esta semana mi hija mayor vende unos cositos para colgar el chupete, ¿no? Entonces, una prima mía que acaba de ser abuela y que nos vemos muy poco, la quiero un montón, es muy querida por mí, pero bueno, no nos vemos demasiado porque cada una tiene vidas muy diferentes y tiempos diferentes y cada una corre con sus cuestiones. Me llama y me dice, ay, Dalia, Flor, tu hija, está igual a vos, es tu clon, me dice, tiene tu sello, se mueve igual, trabaja igual, o sea, corre como vos todo el tiempo. Bueno, hay algo de esto, para bien y para mal, ¿no? O sea, yo quisiera que mi hija no corra tanto como corre, pero bueno, no importa. Es, de alguna manera, el ADN que nosotras transmitimos, es esa impronta que cada una le pone en su vida personal y que los que están a nuestro alrededor y que se nutren de cada una de nosotras va a tener que ver con el modelo que nosotras estamos siendo. ¿Se entiende? Y bueno, les compartí esto porque justo fue esta semana y nada, pero decimos que todas queremos conseguir cosas, ¿sí? Todas corremos atrás de un resultado. Tenemos que también saber, tenemos que también saber que a veces hay obstáculos y que hay que ver cómo los vamos a abordar esos obstáculos. Eso me lo dejé para el final, no sé si vamos a llegar hoy o si será la próxima semana, pero tenemos que saber que todo depende de cómo yo me tome todo esto, porque siempre vamos haciendo cosas y sabemos que no siempre todo lo que uno quiere sale como yo solo programo. Y eso es el recalculando y eso es la flexibilidad que tenemos que tener que de eso también vamos a hablar en un rato. ¿Qué pasa cuando yo no tengo en claro lo que quiero? Sé por ahí lo que no quiero pero no sé lo que quiero. Muchas veces me pasa que muchas personas me dicen y yo no sé cuál es mi talento y yo no sé bien qué es lo que quiero, no tengo nada concreto. Yo les quiero decir una cosa y quiero acordar esto con ustedes en esta conversación. Tenemos que dedicar un tiempo de valor para nosotras, para saber lo que quiero. No hay no saber lo que quiero. Tengo que poder abrir ese espacio porque es para mí. No piensen en cosas grandiosas, no tiene que ser una carrera, un cambio rotundo de hábitos, algo, algo chiquito. A veces son cosas cotidianas. Se trata de una manera de pensarnos. No se trata de decir bueno, hoy el día de rollo voy a hacer tal cosa. No, no, no. Yo lo que la invitación de hoy es a pensar de una determinada manera, es darme a mí el permiso, el permiso amoroso de qué quiero escucharme y tratar de darme ese espacio que necesito de dedicarme a nosotras, cada una de ustedes y saber que los objetivos que yo me voy a proponer, ¿sí? No importa si son cosas que yo creo que son muy a lo grande o si son cosas chiquititas. Después cada una lo va a ir como quien dice puliendo, lo va a ir achicando y lo va a ir llevando a su propio foco, ¿está bien? Pero bueno, muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó muchísimo, muchísimas veces, que yo en un momento decía, esto me parece imposible de lograr, esto no sé cómo lo voy a en algún momento alcanzar a hacer y sin embargo, cuando yo miro hoy para atrás y si ustedes, cada una de ustedes mira un poquito para atrás en sus vidas, ¿sí? cada una mira los logros que tuvieron, seguramente si se tratan de acordar de cómo pensaban antes, antes, ¿sí? de lograrlo, por ahí también les pasó que pensaban que era inalcanzable, que era casi imposible lograrlo y sin embargo los años pasan y vemos que tenemos la fuerza, la energía que cuando hicimos algo, ¿sí? Bueno, si alguna quiere se saca, se dé silencia porque esto tiene que ver también con todo aquello que yo hoy día tengo agradecimiento y le dedico también un espacio del día a agradecer por todo aquello que yo ya logré y por todo aquello que pensé que por ahí no me iba a llegar y sin embargo me llegó y hoy digo Baruch Hashem lo pude lograr. Y ahora les voy a hacer otra pregunta para seguir avanzando que dice así, si yo les dijera a ustedes que casi todo, digo casi porque va a tener que ver también con lo que cada una se proponga, pero que casi todo lo que vos te propones, que casi todo lo que vos soñás lo podés hacer realidad y cuando hago esta pregunta quiero saber si ustedes me creen esto y hablo desde un lugar sin tener en cuenta ningún tipo de ni psicopatologías, no estamos alucinando, no estamos fuera de foco, estamos hablando de todas las personas que tenemos metas, objetivos, sueños, visualizaciones, cosas que soñamos en algún momento realizar y que por ahí no nos tenemos la suficiente confianza y esto lo vimos cuando hablamos de autoconfianza y de autoestima para poder darnos un voto de confianza de que lo vamos a poder lograr. Entonces, si yo te dijera que casi todo lo que te propones lo podés lograr, ¿qué pensás de eso? ¿Sí? De cosas hablemos con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Si yo digo ahora quiero ser bailarina del Colón con casi 49 años, obviamente que es algo que es algo que es una alucinación, pero hablando como les dije antes, ¿sí? Sin ningún tipo de hablando de personas que se proponen cosas chiquitas, medianas y grandes, pero a nuestra medida. ¿Me creen que lo pueden lograr o no me creen? No te creo, Dalia. Vale, vos me creés, bueno, buenísimo. Bueno, siempre que alguien nos acude, ¿no? Siempre con la ayuda de... Segurísimo, Sari, seguro que te reconocí la voz, pero no te vi, seguro que sí, con la ayuda de ayer, obviamente, pero yo hoy lo que estoy hablando es de nuestra ayuda, porque muchas veces somos nosotras mismas las que no confiamos en nosotras, las que no ponemos ese voto de confianza. ¿Y saben por qué motivo algunas personas no fijan resultados? ¿Saben por qué motivo algunas personas no fijan resultados? Yo se los voy a decir. Muchas personas tienen miedo de arriesgar, muchas personas tienen miedo de perder su tiempo y su energía y no lograrlo, me esforcé, me esforcé y no lo logré. Muchas personas tienen miedo de perder su libertad, porque a veces cuando yo logro algo, cuando yo ya lo adquirí, cuando yo ya lo conseguí, eso que tanto quería, voy a tener que sacrificar de otras cosas, entonces, yo digo que quiero algo, pero como cuando lo logre, eso me va a poner en compromiso de que voy a tener que restarle tiempo a otras cosas, también está la fantasía y la creencia de que se pierde libertad. Mucha gente no se pone, no se fija metas ni resultados porque tiene miedo de que las limite, porque tiene miedo a la frustración, porque tiene miedo de no poder cumplirlo. Ahora, tenemos que saber que si nosotras no logramos algo que nos propusimos, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. y esto tiene que ver con los resultados y ahora nos estamos metiendo de lleno en lo que es la conferencia de hoy, tiene que ver con esto que dice acá. Hay tres razones por las que no logramos conseguir resultados que nos fijamos. ¿Cuáles son esas tres razones? Primero, porque por ahí puede que para nosotras sean cosas muy difíciles de alcanzar. Puede ser que también aquello que te propones no te motive lo suficiente. Y el tercer punto es lo que yo les decía recién, que aunque vos lo deseas y aunque vos lo querés, depende desde qué lugar lo estás mirando, que por ahí, por un lado lo querés y por el otro lado no lo querés. Y no sé si se acuerdan que esto lo hablamos cuando hablamos de creencias limitantes, que yo por ahí digo, yo quiero abrir un negocio. Un ejemplo, ¿no? Que les traigo. Yo quiero abrir un nuevo negocio. Pero cuando empiezo a hablar y a indagar ¿en qué pensás de abrir un nuevo negocio? Por ahí me digo, y la verdad no sé si tengo ganas de todos los días levantarme a las ocho de la mañana para estar a las nueve. No sé si puedo hacer todo ese sacrificio, si tengo la fuerza para poner esa energía. Entonces, esto es lo que hablamos de las creencias limitantes. Se ve este conflicto que yo quiero algo, pero cuando lo miro desde otra perspectiva, hay conflicto. Y es ahí en donde tenemos que entrar a negociar nuevamente con nosotras mismas. Entonces, tenemos que saber que los resultados que nos pongamos tienen que ser para mí alcanzables. Porque si yo me pongo un resultado, por ejemplo, si yo soy fumadora y de repente digo, voy a dejar de fumar y no lo puedo lograr, me voy a frustrar. Ahora, si yo hago un plan de acción y hago, voy a usar tal medicación, me apoyo en un grupo de fumadores, no sé, me doy la medicación de los parches, busco la forma, busco la forma de poder lograr ese resultado que yo me estoy comprometiendo, de a poquitito, de a poquitito, voy a ir alineando el discurso de lo que quiero con lo que creo de lo que quiero. Entonces, vamos a ir con este flyer que tiene que ver con los resultados. Y que dice, para conseguir que nos motive a lograr 10 tips, 10 tips, no sé, no lo puedo sacar, ahí está, no lo podía sacar. Vamos a pensar en 10 tips que tenga que ver con cómo me tengo que programar las cosas para poder lograr esa cosa. Lo tengo que declarar de una manera que cuando yo me las digo, el mensaje negativo no me va a ser efectivo en la lectura que yo tengo de eso. Por ejemplo, si yo te digo a vos, no pienses en tu vecino, no pienses en tu vecino, lo primero que hace tu mente es pensar en ese vecino. Ahora, si yo te digo a vos, pensá en tu hijo o pensá en tu hija, ¿sí? ¿Qué es lo primero que haces? Pensás en tu hija o en tu hijo. Entonces, tenemos que saber que qué, que si el mensaje está en negativo, yo le voy a hacer tanto caso como si se lo digo en positivo. Entonces, si a mi cerebro le resulta, y acá les comparto el primer tip de cómo hacer para que un resultado sea efectivo, tengo que expresarlo en positivo, ¿sí? Para convertir un resultado negativo en positivo, me tengo que hacer una pregunta que dice, ¿qué me aportaría este objetivo si lo consigo? ¿qué significa esto? Significa que yo me tengo que de alguna manera imaginar, visualizar cómo sería Dalia cuando logre ese objetivo. ¿Y cómo es Dalia cuando logre ese objetivo? Bueno, ¿qué es lo que siento de manera corporal? ¿Qué es lo que siento cuando lo escucho, lo siento? No sé, por ahí si tiene que ver con que mi objetivo fue hacer una rica cena, un lindo lleva verajota una amiga que casa un hijo, o lo que fuere, cuando yo voy a probar todo lo que preparé, lo que sea que yo vaya a preparar tiene que estar declarado en positivo. Con respecto a esto, recuerden esta pregunta, ¿cómo me voy a imaginar yo si lo logré, si ya obtuve eso? ¿O qué quiero en lugar de eso? ¿Qué me gustaría si en vez de eso, por ejemplo, en vez de decir voy a dejar de fumar, puedo decir quiero estar más sana. Entonces, ese diseño de ese resultado que quiero lograr lo tengo que poner en positivo. Quiero estar más sana y por eso voy a ir a ver un médico que me ayude con esto, o voy a ir a tal grupo que me ayude con esto. ¿Se entiende? Esto, cada una se lo imagina para esa gran pregunta que le decís hace un ratito que es ¿qué querés? ¿Está bien? Vamos con el segundo. El segundo tip. Todos necesitamos en algún momento de otra persona. Necesitamos pedir ayuda a alguien para lo que sea. Ustedes piensen cuando alguien les pide ayuda a ustedes. ¿Cuántas veces uno está dispuesto a ayudar al otro? Si es con el corazón, yo creo que de mil amores, mil veces uno ayudaría al otro. Pero cada uno de nosotros está complicado con sus cuestiones. Entonces, yo puedo depender de otro y puedo para eso. Nosotras tuvimos en su momento una conversación que si se acuerdan fue sobre pedidos efectivos, ofertas, declaración del sí, declaración del no. Tuvimos esta conversación. Entonces, lo que yo les quiero preguntar es si podemos de alguna manera minimizar eso. es decir, les voy a compartir el flyer número 2 que dice así, determinar lo que debes hacer vos para lograr eso que vos querés, ese resultado. Y también determinar lo que los demás tienen que hacer. Cuanto más dependa de vos, cuanto más dependa de ti, menos riesgo tenés porque no estás poniendo en el afuera. Poco podemos conseguir en la vida sin ayuda de los demás. piensa cómo le vas a pedir ayuda al otro para que el otro te pueda corresponder. Entonces, esto que parece tan sencillo tiene un mensaje muy importante y tiene varios mensajes. No uno. Primero, tratar de que dependa de vos en la mayor... Por ejemplo, si yo quiero... Si mi resultado es que me asciendan en mi empresa en un puesto de mayor jerarquía. Yo tengo que tratar de que dependa de mí mi mejor rendimiento, ser más efectiva en mis tareas, tratar de responder a todos los pedidos que me van haciendo en la empresa para que sean valoradas mis actitudes y mis aportes. En algún momento tengo que hacer un pedido al otro, diagramarlo, cómo voy a pedir, qué te voy a pedir, la manera, la forma, el lenguaje que me voy a comunicar. Acuérdense de los pedidos efectivos. y tratar siempre de que sea de acotar eso, de que dependa más de mí que del otro. Y por último, el otro mensaje que también tiene este tip es que vuelvo a hacerme protagonista y responsable de lo que me está pasando y de ese logro y de ese resultado que yo quiero lograr. Y no victimizándome y diciendo no, porque mi jefe no se dio cuenta, no lo valoró, porque mi jefe prefiere más a mi otro compañero o porque no sé quién me desprestigió. Me pongo siempre en primera persona. Es un rol muy protagónico para lograr mis objetivos y mis resultados. Bueno, vamos a pasar al tercer. Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? que veníamos hablando hace un ratito. Yo tengo que poder ver que lo logré, que ser específica en esto. O sea, tratar de diseñar a la mayor, digamos, con el mayor detalle posible, con lujo de detalle, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Pónganse un plazo, pónganse un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que se haga más real y para que yo vea mis oportunidades de poder alcanzarlo. ¿Se entiende esto? Esto, Sari, viene bien para esto que vos decías, de si yo me pongo un objetivo más a largo plazo. No sé si estás ahí todavía, Sari, pero está bueno que si, por ejemplo, no sé, yo les conté que quiero estudiar PNL, ¿no? La carrera de PNL completa son de dos años. Pero si yo sé que es un objetivo muy ambicioso, muy grande, y que en algún momento puedo flatear o me puede tocar con determinadas circunstancias que se me va a hacer más difícil. Bueno, me pongo primero el primer año, una meta más cortita, ¿está bien? Pero yo tengo que poder ponerle un límite, ¿sí? ¿Con quién quiero alcanzar eso que me propongo? Vamos a suponer que yo tengo un hijo que le cuesta, no sé, el colegio. Entonces, yo me propongo este año me voy a sentar tres veces por semana, una horita, para trabajar con ese hijo que le cuesta un poquitito. ¿Con quién? O sea, lo trato de diseñar, de que sea lo más específico posible. ¿Está bien? Vamos con el cuarto. ¿Alguien quiso decir algo? ¿Cómo? No. Ok. Entonces, dice el tip número cuatro, ¿cómo sabrás cuando has conseguido tus resultados? Bueno, nunca vas a saber que la carrera terminó si no llega hasta la línea de llegada, ¿sí? Tenemos que saber exactamente cómo te verás, cómo oirás y cómo te sentirás cuando ese objetivo lo hayas alcanzado. Bueno, hay cosas que de un tip al otro como que se vinculan, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cómo me voy a sentir yo cuando ese hijito mío le fue bien en el colegio? ¿O cómo me va a ir a mí? ¿Cómo me voy a sentir con todos mis sentidos el día que yo me reciba de practitioner en PLL o en máster en PLL? Imaginármelo la satisfacción que voy a tener. ¿O cómo me voy a sentir el día que le hice y se lleva a Berajota mi amiga que casó a su hija y que tanto lo esperamos y que tanto lo deseamos después de toda esta pandemia y todo lo que costó llegar a esto? Entonces, todo esto tiene que ver con los sentidos, que hay que entrenarlos, hay que poder ponerlos en la práctica. Vamos con el quinto tip. Y tiene que ver con los recursos que cada una de nosotras tiene para lograr aquello que se propuso. Por ahí, no sé, yo soy muy mala cocinera y quiero hacer ese lleva a Berajota, entonces tengo que ver cómo hago para encargar la comida o encargar los postres o pedir ayuda, a quién, cómo. Y puede tener que ver con los recursos que tengan que ver con el dinero o con posesiones o con qué materiales voy a necesitar yo para poder para poder llegar a cabo, llevar a cabo eso que yo me propuse. Entonces, vamos con el quinto. Y dice así, planteate con qué recursos contás y cuáles necesitas generar para conseguir ese resultado. Los recursos, como les dije recién, pueden ser posesiones, dinero, personas que te tengan que ayudar, cualidades personales que tenés que trabajar, como la constancia, por ejemplo, entre otras, y muchos objetivos tienen que ver a veces con la constancia, el estudio, el bajar de peso, la actividad física, todas esas cosas requieren de cambiar hábitos, de revisar hábitos, y tiene que ver con recursos que yo tengo que revisar míos y aptitudes personales, cualidades, midot mías que yo tengo que revisar. La formación a veces tiene que ver con algo que tengo que estudiar, con algo que tengo que entrenar, ¿se entiende? Entonces, necesito empezar a registrar esto, puede ser por escrito que yo me tome el tiempo de hacer un listado de qué recursos tengo para lograr esos resultados que quiero y qué cosas no tengo y necesito entrenar y practicar. Entonces, hasta acá vamos con los primeros cinco tips de todo lo que podemos ir revisando. Voy a hacer un parate de dos minutitos por varios motivos. Primero, porque si hay gente que se sumó después de que empezamos, les quiero contar qué es lo que pensé para la próxima semana. Y segundo, porque quiero escucharlas, a ver qué piensan de hasta acá, de cómo venimos con el logro de resultados. o sea, si piensan que vamos bien, si piensan que están alineadas, si hay algo que no comparten, me gustaría escucharlas un poco. Y lo segundo que les quería decir es que la semana que viene me gustaría que en este espacio de reflexión que tenemos nosotras podamos usarlo ¿para qué? Que lo podamos usar para que cada una de ustedes me traiga acá, este espacio, traiga para todas nosotras, yo siempre les digo que este espacio lo co-creamos. No importa si estuviste en un Zoom, si estuviste en tres Zoom o si estuviste hoy por primera vez. Si hay algo que vos hoy escuchaste y que aprendiste y que te fue de aprendizaje de utilidad y de valor, está buenísimo que traigas una reflexión. Es decir, que me gustaría que cada una de ustedes, las que tengan ganas, lo hablamos después por privado con cada una, pero que me mandan un WhatsApp y lo tratamos de definir, puedan decirme a mí me sirvió la declaración del sí y del no, a mí me sirvió lo de exigencia versus excelencia, yo aprendí tal cosa y lo puse en práctica, a mí me hizo bien el tema de la incertidumbre porque rescaté tal cosa, me gustaría que hagan una devolución, una co-creación de este espacio porque acá aprendemos todas, ustedes, yo, y todo aquel que no puede a veces participar. A mí a la cantidad de chicas que me llaman y me dicen no lo pude escuchar, lo escuché el otro día, me encantó tal cosa, me sirvió para tal otra, es un espacio realmente de aprendizaje. Entonces, la idea es que cada una de ustedes pueda tomar algo de lo que hayan aprendido y les haya sido de valor y que lo puedan traer acá para que entre todas lo podamos revisar, escuchar y reinterpretar. entonces, de lo que venimos con empezando hasta ahora, ¿sí? De la primera parte conmigo misma con esa pregunta tan clave que es ¿qué querés? ¿qué piensan hasta acá? ¿cómo lo ven? ¿cómo, alguna reflexión, chicas? Yo sigo, si no, pero me gustaría ver un poquitito de saber qué están pensando mientras yo miro el chat, a ver si alguien se anima a desactivar. No tenemos chat, ok. A mí me parece... ¿No se anima ninguna a traerme una... Sí. No, no, me parece muy útil todos los tips que estabas dando porque obviamente que están los objetivos existenciales que uno se propone, o sea, ¿quién quiero ser? ¿cómo quiero vivir? Porque el ¿qué quiero? no es una pregunta tan sencilla. No. Pero, o sea, está lo que quiero para la vida, lo que quiero, como te digo, filosóficamente, ¿no? quiero ser una persona de bien, quiero educar a mis hijas en el camino de la naturaleza, todo lo que tiene a ver con los valores, y después están los que quiero así como más cortitos o más a corto, mediano y larguito plazo, donde, bueno, toda esta organización que vos estás proponiendo de recursos, de etcétera, etcétera, los tips que recién estabas mencionando, me parece como que ordenan mucho y ayudan a concretar más todas las variables que están en juego en cada objetivo que nos proponemos. Pero entiendo que no es una pregunta tan sencilla, hay momentos de la vida donde aparecen así como muchas proyectos y uno, viste, cuando es más joven se quiere llevar el mundo por delante y después como que va siendo más realista, no por eso, no soñador o no, emprendedor, obviamente. Pero está muy bueno, me gusta lo que traes. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso lo que traes. Yo creo que el qué querés es una pregunta, como vos decís, no es inocente, no es una pregunta tampoco sencilla, la idea es que esto nos ponga a pensar, no es este que respondamos todo y por eso yo les decía escriban lo que les viene a la mente y a veces son cosas desde lo más chiquititas a cosas, como vos decís, existenciales, ¿no? Que alguien diga, bueno, la verdad, no sé, tengo 50 años, tengo 60 años y tengo ganas de tal cosa. O por ejemplo, la mamá del Rav que nos está acompañando por ahí dice, bueno, yo este año me propongo, no sé, tomarme una tarde de nietos, por ejemplo, especial, diferente, algo distinto que nos lleve a nosotras a una linda pregunta que leí, a ver, desactivate, Nati, desactivate y tráela, tráela, no por charlemos, abrí un ratito el micrófono. Ay, es que estoy acá con mucho ruido por esto. Bueno, perdón. No, una pregunta que yo había debido para conectar a veces con lo que decíamos que a veces nos trabamos, es, ¿qué soñarías hoy si supieras que no vas a fracasar? Porque como vos dijiste, por ahí está el tema del fracaso, el miedo al fracaso o los miedos nos limitan, entonces, por ahí hacerse esa pregunta abre, abre posibilidades. Totalmente, totalmente. Sí, sí, yo pregunté, o sea, yo decía, si no fuese, teniendo en cuenta que somos todas personas sanas, clínicamente hablando, o sea, me refiero a que no hay psicopatologías, que no hay acá, digamos, fantasías, ni, digamos, o sea, personas que podemos permitirnos soñar, y creer que podemos lograr casi todo aquello que nos propusimos, o sea, que 100% es posible, sí, creo que es la pregunta existencial, ¿no?, de todos los coaches, o sea, ¿qué podríamos, qué podrías soñar si pensás que no vas a fracasar? Si crees que vos podés, si crees en tus posibilidades, y decimos que esta pregunta tiene mucho que ver con la valoración que tenemos de nosotras mismas, con la credibilidad que tenemos en nosotras mismas, con la confianza desde un lugar de autoestima también, de apostar a que podemos, y como dijo Mariela, esta es una pregunta, que no importa si es algo muy, muy grande o algo muy chiquitito, yo hoy me siento, escribo, y puedo escribir desde cosas chiquititas y cotidianas a cosas más ambiciosas, o sea, cada una lo puede profundizar cuanto quiera, cuanto desee, está perfecto. ¿Alguna otra reflexión, chicas? ¿Seguimos? Vamos con el seis, entonces, vamos con el tip número seis. Todos los cambios, todos los logros, nos van a llevar, ¿sí? A un lugar de que hay consecuencias, ¿sí? De todo lo que hagamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas consecuencias y qué objetivos, perdón, y los efectos, perdón, que va, digamos, que pueden haber cuando consigamos ese objetivo. ¿Se entiende? Siempre que vos lográs algo, cambia algo, en tu realidad. Entonces, hay algo que también vas a tener que sacrificar, ¿está bien? Entonces, vale la pregunta de si merece o no la pena ese objetivo que te propusiste. Y a mí se me ocurrió un ejemplo en relación a esto que tiene que ver con que, por ejemplo, si uno decide me voy a cambiar de barrio, ¿sí? Por ahí tengo que cambiar la escuela de mis hijos, por ahí tengo que cambiar los comercios, los comercios de la zona que por ahí hacen a mi funcionalidad, ya estoy acostumbrada a tal verdurería, a tal peruquera, qué sé yo, hipodólogos del barrio, no sé, hay algo que yo tengo que sacrificar, aunque sea un cambio y una meta y un resultado que me puse para bien. y es empezar y es empezar a tomar conciencia del precio que estoy dispuesta a pagar cuando logre ese resultado, ¿se entiende? Entonces, yo lo que les digo es, por ejemplo, si yo me voy a mudar de barrio, por ejemplo, voy a tener amigos, tal vez, que sacrificar, digo, ¿no? Como un ejemplo, nada más. Entonces, o me voy a alejar de mis padres, o me voy a alejar de mi comunidad, o me voy, lo que sea, ¿cuál es el precio que yo voy a pagar, que estoy dispuesta a sacrificar por hacer y lograr ese resultado que yo me propuse? ¿Entiende? Y eso llévenlo a, no sé si avanzar con uno más, o que abramos el espacio a la reflexión, no sé. ¿Hago uno más? ¿Quieren? Y seguimos con esto la vez que viene con todas las reflexiones de todas. A ver. Vamos a hacer uno más. El tip número siete dice, las consecuencias positivas también tenemos que reconocer, porque seguramente nuestra conducta actual tiene que ver con que si no cambié cosas hasta ahora es porque me fue funcional, ¿sí? O me fue cómodo. Entonces, la situación actual que tenemos hoy día siempre tiene algo bueno que me motoriza a quedar en este lugar. Si yo decido, ¿me ven chicas? A ver alguna que me diga porque no veo a ninguna. Sí, 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 Dalia, seguí tranquila. Perdón, perdón, perdón. Ok, entonces digo, la situación actual que yo estoy, si yo estoy, tengo como que revisar esto, ¿estoy donde estoy porque estoy cómoda? ¿Porque es mi zona de confort? ¿O realmente me voy a jugar por algo que quiera cambiar? ¿O que quiera progresar? ¿O que quiera un resultado adquirir nuevo del que ya tenía? Entonces, no todo lo que uno está tiene algo de malo porque si no por ahí ya lo hubiese revisado y ya lo hubiese modificado. No siempre uno está en búsqueda de crecimiento o de nuevos resultados. Por eso digo que también es valorar todo aquello que ya logré y que ya adquirí y que cuando miramos para atrás tenemos esa alegría y esa satisfacción de haber logrado tantas cosas que adquirimos y que fuimos consiguiendo como algo positivo. Entonces, esto también tiene que ver con esa mirada amorosa hacia nosotras mismas de valorar todo aquello que yo ya logré y que no tiene nada de malo ni de ambicionar digamos al crecimiento y a futuros resultados como tampoco a revisar si que lo que estoy por ahí estoy cómoda estoy bien o si me quedo acá porque estoy cómoda y no tengo ganas tengo miedo a la frustración o todo eso que se acuerdan que yo les dije hace un ratito de que por qué mucha gente no se anima es por temor a la frustración por miedo a perder tiempo y a no lograrlo o por miedo simplemente a que después me cambie la realidad o sea que yo declaro que quiero algo pero después cuando me toca ponerlo en acción me doy cuenta que en verdad no era tan así que lo quería ¿sí? entonces acuérdense el ejemplo del negocio de que quiero poner un local nuevo un negocio nuevo pero hay que ver si tengo ganas de verdad de atenderlo de abrirlo de cerrarlo de tener personal nuevo de invertir tantas horas en eso entonces es poder mirar desde distintos focos ¿sí? desde distintos lugares bueno ahora sí hay tres hay tres tips más pero prefiero dejarlos para la próxima porque también viene acompañado del tema de un bonus track que les tenía preparado tanto de los sueños como de las excusas y de los obstáculos que se los quiero dejar para la vez que viene porque si no no vamos a poder abrir el espacio a la reflexión y me parece que es muy valioso y que bueno siempre lo disfrutamos todas mucho así que bueno hasta acá los tips que espero que les sean de utilidad que les sea de valor que lo puedan aprovechar en todo lo que se propongan para este año que si Dios quiere como dijo Sarita sea con mucha mucha ayuda de Hashem que todas tengamos cierta Ishmaia para todo que todo lo que soñamos lo podamos hacer realidad que no quede solamente en una visualización efectiva que podamos plasmar con salud con fuerza con energía todo aquello que nos proponemos así que me gustaría mucho mucho que me compartan lo que cada una piensa ¿quién se anima chicas? hola Dalia ¿Betina? sí ¿cómo estás? ¿cómo están todas? ¿todo bien? todo bien Marujayem vale yo lo que quería decir que a mí por lo menos me da resultado es escribir en esta época del año lo que uno quiere y y ya el hecho de escribirlo y después tomar el compromiso de guardar esa hoja como que nos volvemos a hacer una carta a por ejemplo yo en mi caso a la Betina que la va a leer el 29 de LUL de 5.781 entonces una carta al futuro a mí misma con lo que yo quiero lograr durante el año y uno puede evaluar los diferentes aspectos de la vida familia pareja finanzas trabajo desarrollo personal mitzvot que quiero agregar cualidades que quiero mejorar y me parece que si uno se puede hacer una propia carta a a uno mismo al futuro y leerla es una buena una buena herramienta como para ver si realmente lo que uno soñó lo podemos evaluar y es muy bueno en ese mes en los meses de LUL volver a ver la carta que nos hicimos el año anterior porque es una buena manera de reflexionar bueno este año fue un año muy particular como que cambió muchos planes de todos pero a la vez adquirimos muchos aprendizajes nuevos y poder hacer eso resulta muy útil como acompañar a todos los tips que vos diste que fueron fabulosos así que nada me parece que eso es una herramienta que es muy muy válida y muy muy superadora muy desafiante para uno mismo bueno muy que se llama que se llama es un ejercicio que yo uso mucho en los talleres bueno esto es un zoom de muchas personas pero creo que está bueno se llama la rueda de la vida la rueda de la vida silencio porque hay mucho ruido pero cualquier cosa bueno esto es un ejercicio les estaba diciendo que yo lo uso mucho en talleres que hago particulares donde es la rueda de la vida que es un poco lo que Betina estaba comentando yo me puedo poner objetivos en distintas áreas objetivos de familia e hijos de amigos de deportes de trabajo de amor de salud de dinero de mitzvot como dijo Betina cada una puede tener su rueda de la vida y cada una se puede poner en cada una de esa torta de esa porción de la torta una meta y un objetivo diferente y algunos serán un poco más ambiciosos y otros serán por ahí un poquito menos y seguro que la rueda de la vida de Betina no tiene mucho o todo que ver con la mía cada una tendrá la suya pero podemos tener áreas en común entonces por ahí hay objetivos y metas que podemos que podamos compartir por ejemplo el tema del crecimiento de formato o de entrenamientos todas las que estamos acá compartimos un disfrute un gozar de hablar de distinciones del coaching por ejemplo o de la PNL o como lo quieran llamar entonces está bueno porque uno se va haciendo en cada área un espacio para ponerse resultados que uno quiera lograr así que me gustó mucho Tomo Betina esto de escribirlo lo dijimos cuando dijimos la pregunta de escribir todo lo que se nos venga a la mente por ahí no lo expliqué así de cada una de las tortas porque bueno no da el tiempo para todo lo que uno quiere pero en este momento de apertura está buenísimo esto que decís hacerlo por área porque nos permite hilar más fino es decir me exijo a mí misma también y con la familia que quiero y con la pareja que quiero y me permite revisar no por exigir nada más sino por hilar más fino ¿se entiende? y bueno todo este material les quiero decir que donde lo saqué lo saqué de este libro de PNL que es buenísimo que bueno es de O'Connor Joseph O'Connor y de Ian McDermott que da todos estos tips no es que es algo que yo ni lo invento ni lo saco de la galera sino que realmente está estudiado desde un lugar de digamos científico en el sentido de que está comprobado que el diseño de esto el escribir justamente me lleva a mí también al impacto que va a tener cuando yo lo leo ya sea en un año como dijo Bettina a mí me pasó que yo tengo en mi sidur de Rosh Hashanah lo que pido todos los años entonces cuando al año siguiente estoy en Rosh Hashanah que me llevo mi sidur y todo veo todo lo que pedí el año pasado lo que se concretó lo que no se concretó lo que me falta lo que no me falta esto es un poquitito lo que pasa con los objetivos y es lo que está diciendo Bettina que es súper valioso que es escribirlo y revisarlo no solo en un año sino en un mes en dos meses esto que dijimos de ponerle un tiempo a mis objetivos ¿sí? y uno de los de los que vienen que hoy no pudimos ver es en hacer chiquititos el objetivo grande lo puedo ir fraccionando para poder ir chequeando de a poquito si se va cumpliendo o sea el corto mediano y largo plazo eso también está bueno entonces cuando yo leo y abro mi cuaderno mi diario mi registro de lo que yo me propongo tiene impacto en mí eso ¿sí? tiene impacto como cuando hablábamos de los logros cuando dimos autoestima y que yo les dije escriban sus logros bueno cuando yo leo esos logros que yo tuve ¿cómo impacta en mí ver todo lo que yo logré? lo que yo conseguí así que bueno gracias Betina hermoso tu aporte ¿quién más chicas? ¿quién se anima? ¿alguna otra reflexión chicas? ¿alguna otra reflexión chicas? bueno en lo personal les agradezco a todas un montón por todo el trabajo de tantos meses de realmente trabajar tan profundo de nada siento las devoluciones la siento cerca la siento querida mucha gratitud siento a cada una de ustedes por todo lo que me hacen pensar reflexionar nada cada feedback que tenemos esta co-creación de este espacio juntas me nutre muchísimo bueno un agradecimiento también muy profundo a nuestra Keila y a Shurum por el espacio por la confianza una vez más a cada uno que hace esto posible Andrea con el Zoom a Ina la diseñadora Mati en el departamento de marketing todos que ayudan y que acompañan ahí Sari prendió la cámara Sari ¿tenés ganas de compartirnos una reflexión? me encantaría no, no para saludar para saludar muchas gracias señora Dalia quedaste ahí congelada sí ¿estás Dalia? se congeló la transmisión se congeló la transmisión bueno por lo menos quedó con una sonrisa total está contenta bueno está muy bien está muy bien bueno para la semana que viene otra vez se salió ahí volvió la imagen estábamos sin tu imagen Dalia sin tu voz ahí volvió ahí volvió ahí volvió ahí volvió bueno ¿quién más chicas? ¿quién más anima a hacer una una reflexión de lo de hoy? de lo que estamos viendo hoy? ¿quién más anima?